Un informe especial nos hace llegar un reportero ciudadano CNC en el exterior ante la situación que vive el hermano país de Chile. Video exclusivo para CNC Noticias Valledupar. Desde acá de la ciudad de Santiago, capital de la República de Chile, donde reportamos saqueos a muchos comercios de la capital del país, bodegas, supermercados, negocios saqueados, quemados. En este momento nos encontramos en el Unimark, una cadena de supermercados de Santiago, donde algunos propietarios de locales se encuentran limpiando y rescatando las cosas que no pudieron ser llevadas por las personas, por los manifestantes y por las personas que de cierta manera demostraban su descontento al gobierno. Acá vemos cómo está bastante desolado este sector, cómo algunas personas se encuentran haciendo limpieza de lo que en un momento fueron sus negocios. tenemos estos centros médicos odontológicos que también fue víctimas, sufrió los desmanes de las protestas y las manifestaciones. Así como estos, hay cientos de comercios afectados por esta situación. Inclusiva para los servicios informativos de CNC Noticias Valledupar, seguimos con la cobertura de los eventos acá en Santiago de Chile, capital de la República, con relación a los últimos sucesos. En este momento estamos con el señor Octavio Cárdenas, quien es un empresario del sector salud y quien vio cómo parte de su obra de toda la vida se vio afectada. ¿Qué exactamente fue lo que sucedió, señor Octavio? Lo que sucedió a mi parecer fue una explosión social provocada por la desigualdad, provocada por la frialdad y provocada por la ambición de ciertos personajes que acá en Chile. Ese personaje sobre la derecha expresaba nuestro presidente que es un perro sarnoso, porque la sarnia se contagia y él contagió a este país. Su ambición y su tozudez hizo que llegara muerto. Y esto no va a parar. De cierta manera, ¿hay justicia con relación a las reivindicaciones y a la protesta y la implosión social y los eventos que estamos viendo? ¿Hay justicia social en lo que está sucediendo? No, para nada. Aquí no va a haber justicia social mientras esto no termine. Y la única forma de terminar es que este caballero renuncie. Si él renuncia, se puede llamar a una asamblea constituyente, y solver el Congreso, y solver el Poder Judicial, y partir todo esto de nuevo, todo esto de hacer. La política en Chile siempre ha sido la política limpia hasta que llegó él. Él llegó con su ambición y con su grupo de amigos, y con su grupo de parientes a gobernar este país. ¿Usted considera que hay justo el reclamo entonces del pueblo en cuanto a las reivindicaciones? Totalmente justo, porque acá mientras lo roban la AFP, mientras lo roban la ISAP, mientras lo roban los bancos, todo el mundo roba. Nosotros mismos que somos pequeños empresarios, que tenemos que arrendarle a las grandes cadenas como Walmart, como Santa Isabel, estamos siempre sometidos a la presión de ellos. En este momento, por ejemplo, todo esto que está sucediendo acá es de costo nuestro. Igual nos van a cobrar los arriendos, igual nos van a cobrar todo. Y si nos gusta, nos gusta. Si no nos gusta, nos vamos. Y toda la gente que trabaja con nosotros va a quedar cesante. Bien, es el parecer para acá, en exclusivo, para CNC Noticias Valledupar, de los comerciantes y los propietarios de los sectores que de cierta manera se vieron afectados. Bien, para los servicios informativos de CNC Noticias Valledupar, en estos momentos nos encontramos acá con Lewis Rodríguez, un joven odontólogo de Fonseca, La Guajira, uno de los tantos ciudadanos colombianos que se ven afectados por los últimos eventos desarrollados acá en la capital de Chile, en Santiago, específicamente acá en la comuna Conchalí. A ver, doctor Rodríguez, ¿qué fue exactamente lo que sucedió acá? Pues como se había presentado ya varios días, la ola de saqueos ya nos afectó directamente. Pues los años, como tú puedes ver, son bastantes. Pues yo me vine acá con la esperanza y el ideal de prosperar, tener un mejor futuro, puesto que Chile presenta y brinda una economía muy estable a nivel de Latinoamérica. Pero bueno, pensas a ver qué se resuelve. Muy triste sí, porque uno se viene con ese optimismo de surgir y que es triste que le pasen estas cosas a uno. Vemos que hay otros comercios que se encuentran afectados en todo este centro comercial o este molo acá en Unimark, donde estaba la cadena de supermercados. Hay otras personas de otras nacionalidades, además de chilenos, también que están afectados. Sí, claro, ecuatorianos, peruanos. Ahí tengo compañeros que están viciando. Obviamente está pensando también, está cesante, como dicen acá, sin trabajo, porque hasta que no se resuelva esta situación, pues no podemos ni laborar, ni ejercer. Y pues también colocar un toque de queda. Y eso pues obviamente imposibilita mucho hacer las cosas. ¿Qué hacer ahora, doctor Rodríguez? Pues como te dije, esperar, tener paciencia y a ver qué se resuelve, porque obviamente como extranjero no es que tenga muchas opciones. Esperar simplemente que la opción, ojalá, por Dios, se resuelva. Y pues seguir, que más toca. Mirar a ver qué se hace para recuperar lo perdido. Y obviamente con la esperanza de que se resuelva pronto esto. Y así obviamente poder regresar como se venía haciendo. La información que tenemos acá para CNC Noticias Valledupar. Muchas gracias, doctor Rodríguez.